Y vamos a la próxima, a la primera entrevista del día, segundo tema, estos días, el canciller cubano Bruno Rodríguez Padilla ha hecho un informe que señala cuál es el impacto económico negativo de tantos años, como decías vos, Mariens, de bloqueo brutal del imperio y de la comunidad económica internacional sobre Cuba y su pueblo. Y para hablar del tema y para ver el contenido de este informe, hablarlo y también de la situación, es que estamos comunicados con Norberto Ciampa Gagliotti, quien es coordinador de la red continental latinoamericana, caraviveña y de solidaridad con Cuba. Me están diciendo acá que primero pongamos el separador de Ciampa, así que aguantá un segundito. Aligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Ahora sí lo saludamos, como corresponde, después de mi error al aire, Norberto Ciampa Gagliotti, coordinador de la red continental latinoamericana y caribeña de solidaridad con Cuba. Muy buenos días, Oliver Bursen, para ligar mi amor, el programa de la Liga, te saluda. Hola, muy buen mediodía, Oliver, un gusto estar con ustedes. ¿Cómo va, Champa? Bueno, decíamos esto, el informe que ha presentado Cuba a través de su canciller, que profundiza los datos que venimos conociendo desde siempre, pero que es importante refrescarlos, de lo que significa este bloqueo criminal que los Estados Unidos han llevado adelante contra Cuba, su revolución y su pueblo por más de 60 años. nos interesaba que nos contaras un poco qué sentido tiene para vos y para el movimiento continental de solidaridad con Cuba, que esta información se instale en los medios, se instale en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, es muy importante que se conozca, primero, que hace más de 60 años que Estados Unidos ha decidido el bloqueo a Cuba para derrocar la revolución cubana, para aniquilar y quitar el socialismo del horizonte de los pueblos de nuestra América. Y digo esto porque el 6 de abril de 1960, Lester Mayory, subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos para asuntos latinoamericanos, hizo un memorando que le llega al presidente de Estados Unidos donde dice el pueblo apoya la revolución, el pueblo apoya a Castro. La única forma de derrotar la revolución, derrotar el socialismo, es hacer pasar penurias, necesidades materiales, económicas, que el pueblo entre en la desesperación y sean quienes derroten a la revolución. Bueno, esos son los fundamentos que dan base a la aplicación del bloqueo como forma unilateral y como vos bien decís, genocida, que para afectar al pueblo cubano, para afectar la vida en Cuba y lleva ya más de 60 años. Por lo tanto, que se conozca, que se difunda, que se sepa que en Naciones Unidas ya van más de 30 años consecutivos que el mundo le dice no al bloqueo, pide el levantamiento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, y que solamente tiene el voto negativo de Cuba y de Israel, y a veces se suman en la abstención algunos países satélites de Estados Unidos, como por ejemplo lo hizo el último año Colombia. Sí, sí, como minúsculos, como las islas, no sé dónde, que uno nunca sabe. Sí, Islas Marshall. Sí, donde están hasta que no votan cipallamente con Estados Unidos contra Cuba. Champa, ahí el informe, entre otras cosas, lo estaba viendo, es realmente muy contundente y muy bien detallado, habla de que Cuba ha perdido un 4,5% de su PBI con las sanciones económicas, con la ley Ken Bulton que se sigue aplicando, digamos, es decir, es un acto criminal, pero que realmente, si uno lo ve, muestra la hazaña que Estados Unidos y el capitalismo mundial han desarrollado contra Cuba. Totalmente. Nosotros, por ejemplo, para que tengas una idea de las dificultades, porque a veces hablamos de lo que hoy nos alcanzan a medir, inclusive con números, con las cifras que son tremendas, más de 2 billones de dólares, la afectación económica a Cuba, pero esa afectación económica tiene particularidades que hacen a ese todo. Por ejemplo, en el tema de la salud, por ejemplo, en el desarrollo científico, por ejemplo, en el tema de la comunicación, en todos los temas que va a abordar, se está afectado por el bloqueo en el comercio, fundamentalmente, ¿no? Porque son leyes extraterritoriales, en Barton y Torricelli, más los 143 artículos que llevó adelante Donald Trump, y la nueva decisión de Joe Biden de continuar por un año más con la ley de comercio con el enemigo, con Cuba, que son también sustentos para sostener el bloqueo. La afectación es muy grande. Cuba, en primer lugar, para hacer compras, no la puede hacer en dólar, por eso en este momento en Cuba el turista no puede llevar dólar, no se acepta el dólar, solamente euros, porque con dólar no puede hacer transacciones. Todo dólar que sale de Cuba lo lleva a Estados Unidos por las sanciones del bloqueo. Toda empresa que tiene porcentajes, hasta un 10%, desde un 10% como mínimo de capitales de Estados Unidos, no puede comerciar con Cuba. Un buque que llegue a Cuba está suspendido y sancionado por 6 meses para entrar a puertos de Estados Unidos. Y te puedo nombrar cosas como la que nosotros hicimos. En la campaña de la jeringa y aguja enviamos en toda América Latina y el Caribe 11.272.800 jeringas y agujas. Cuba no podía acceder directamente a eso. Nosotros hicimos compras de contenedores y tuvimos que aprender cómo hacer para que llegaran un puerto, para que salieran en otro barco hacia otro puerto y que después con otro barco pequeños que no tenían prácticamente tránsito hacia los puertos de Estados Unidos sean los que lleven definitivamente esas donaciones a Cuba. Por supuesto, los fleques se encarecen cada vez que interviene un nuevo transporte. Los paladines del libre comercio, ¿no? Habrá mucho libre comercio, pero no con Cuba, no con mecanismos socialistas o democráticos de desarrollo social. Por ejemplo, nosotros acabamos de enviar, que están en Cuba, ecógrafos, equipos de la paroscopía para el hospital 10 de octubre, que decidimos hacer a nivel continental proyectos de colaboración con ellos. Ellos tenían equipos, equipos, por ejemplo, Philly, porque lo habían enviado para conseguir los repuestos que a ellos no se lo venden. Si nosotros lo podíamos comprar y vendérselo. Bueno, la mayoría de los equipos no pueden conseguir los repuestos porque no se los venden. Nosotros vimos que el costo de los repuestos era tan caro que decidimos comprar nuevos. También es un problema comprar nuevos porque nosotros lo compramos desde una empresa amiga y la garantía, a esta empresa amiga le sirve. Pero si está en Cuba, Cuba no puede reclamar la garantía. Esos equipos tienen que volver al país donde salieron para Cuba y ahí sí pedir la garantía y la reparación. Llegate vos los efectos del bloqueo. Pero afecta a medicamentos oncológicos, afecta en la tecnología, el bloqueo tecnológico es muy grande también. Hay plataformas, por ejemplo, que aquí se usan frecuentemente como Zoom. Zoom no se puede descargar, no tiene aplicación en Cuba. Google es limitado en Cuba. Son medidas realmente tremendas. Hay que imaginarse lo que es vivir en condiciones de bloqueo. Y en un mundo, con una crisis tan profunda económica, política y social, hay inflación alarmante en Europa y en Estados Unidos. Hay, ya es el segundo trimestre en recesión en Estados Unidos. Las movilizaciones en Europa, en París, veíamos recientemente, por el incremento de las tarifas del costo de la vida, la restricción del uso de gas, de la energía eléctrica. Y, sin embargo, esos problemas agravados en Cuba son los que tienen, agravados por el efecto del bloqueo, ¿no? Son los que tienen prensa por todos lados. Pero en ningún lado hablan de las restricciones que los mismos pueblos sufren de Estados Unidos y de Europa enfrentando esta crisis post-pandémica y que es producto de una guerra que nos abre la puerta a la multipolaridad que es lo que está defendiendo de lo que está defendiendo la OTAN en Ucrania, ¿no? Defender la unipolaridad y no ceder el paso a este nuevo mundo multipolar. Champa, estamos dialogando con Norberto Champa Galiotti, coordinador de la Red Continental Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con Cuba en Alegar Mi Amor. Dos preguntas. Una, hay otros países que realicen esta picardía, entre comillas, muchas comillas, que realiza Argentina para hacerle llegar, en este caso, a las jeringas, que se van sumando este tipo de formas de poder hacerle llegar a la isla aquellos productos que necesitan. Y otra pregunta que tiene que ver con este bloqueo, esta forma de seguir estigmatizando a Cuba, ¿no? En el caso de Estados Unidos, donde está en la lista de estados patrocinadores del terrorismo que elabora el Departamento de Estado. Cuba está entre ellos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo sería? Bueno, todas las decisiones de Estados Unidos son unilaterales y vergonzosas, ¿no? Porque ellos deciden quiénes promueven el terrorismo en el mundo. Yo creo que los primeros en la lista tienen que ser Estados Unidos, que promueven el terrorismo, golpes de Estado, magnicidios. Y ellos son precisamente los que deciden. Pero lo deciden a través de la hegemonía que tienen en los medios de comunicación y la apropiación de la tecnología en las redes. Es por eso que llegan esas versiones. Si no, no tendría incidencia. Seguramente. ¿Qué incidencia puede tener que una persona corrupta, indecente, asesina y, verdad, diga, ¿a qué le es malo? Yendo a un terreno personal, ¿no? En cualquier lugar del barrio, un corrupto, un asesino, un criminal, un indecente que salga a criticar a cualquier vecino sería mal visto. Bueno, eso es lo que tenemos que tratar de decir, de denudar la verdad con Estados Unidos. A pesar de que hoy en Argentina pareciera ser que por las acciones de este gobierno no hay nada mejor que ser amigo de Estados Unidos, ¿no? De volver a las relaciones tarnales. Cuando yo preguntaba cuántos países participan de estas acciones para tratar de vulnerar el bloqueo, todos los países de América Latina y el Caribe. Pero voy a destacar uno, que es el que más valor tiene para nosotros porque es quien está más sometido a las condiciones de Estados Unidos, Puerto Rico. Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos. Sí. Que eso lo denominan país libre asociado. Puerto Rico es una colonia. Los puertorriqueños no pueden hacer transferencias. No pueden salir de Puerto Rico directamente para Cuba. Tienen que ir hacia México o a otro país para después llegar hacia Cuba. Los líderes independentistas, que son parte de la solidaridad con Cuba, los líderes independentistas de Puerto Rico, no pueden pasar por Miami, por ejemplo. No pueden hacer vuelos desde Puerto Príncipe hasta Miami. Tienen que ir a hacer vuelos más lejanos porque en Miami lo detienen. La justicia estadounidense tiene un matiz especial en el departamento de la Florida. Pero todos los países, yo destaco Puerto Rico porque lo que hacen los boricuas es impresionante, desafiando la prepotencia, desafiando la persecución del FBI a cada uno de los militantes de la solidaridad con Cuba en Puerto Rico, y hacen solidaridad efectiva. Llegan las colectas, llegan también a Cuba, compramos los medicamentos, compramos los equipos, compramos jeringa y aguja, pero son todos los países, desde México hasta Argentina y todos los países del Caribe, los angloparlantes, los francoparlantes, que hacemos esta tarea y coordinamos, por supuesto, porque no podemos centralizar en Puerto Rico, centralizamos en distintos países para hacer las compras y después elegimos en qué país tenemos mejores condiciones para que lleguen esas compras y cómo hacerlo llegar luego a Cuba. O sea que la tarea de solidaridad por efecto de este criminal bloqueo en la solidaridad efectiva en este tipo es complicada, tenemos esas complicaciones. Totalmente, pero sin embargo la solidaridad muchas veces prevalece. Y en ese sentido tal vez no sea tanto una pregunta, sino una reflexión para que compartamos, creo quienes vivimos la pandemia en los últimos dos años, vimos una andanada y una embestida brutal del imperialismo y del American Way of Life, hablando de SOS Cuba y tratando de derrotar a la revolución permanentemente mediante campañas infames en las redes, en distintos lados. Sin embargo hoy uno ya ni siquiera ve tanto de esto, sí, a los gusanos de siempre, pero no ve tanto y eso creo que es un triunfo primero, una vez más de la heroica resistencia del pueblo cubano, pero también del movimiento de solidaridad con Cuba, del que somos parte como liga y la parte que vos coordinás, Champa, porque realmente ha sido sacar de los medios y esto el ataque brutal que hubo contra Cuba y su pueblo y su revolución en tiempo de pandemia. ellos intentan cambiar la historia, revertir la historia, quieren hacer ver a los revolucionarios como malos y a los fascistas como buenos, quieren mostrar que el fracaso de una sociedad es el socialismo y no el capitalismo. O sea, hay una narrativa que están disputando a través de las redes digitales, donde recién decía la apropiación de la revolución tecnológica y la robótica que sostienen, hacen que, por ejemplo, un energúmeno que vive aquí en Rosario y es de la Fundación Libertad, emite 6 clics por segundo, gracias a la robótica y a la tecnología. Y también eso se replica en otros equipos a cada uno que recibe por 6 más. Son los que crearon el hashtag SOS Cuba. A eso nosotros los enfrentamos, no solamente en las redes, porque nuestra capacidad militante la supera la robótica, pero también damos esa batata. Lo que ellos no pueden reemplazar, no pueden poner las computadoras y la tecnología cuando quieren acosar a una embajada y nosotros vamos en cuerpo presente, los militantes, los amigos de Cuba, a decir a Cuba no se la toca. Y eso lo coordinamos en toda América Latina y el Caribe, porque son acciones organizadas por la embajada de Estados Unidos, junto con la derecha autóctona. Aquí lo vimos en Argentina, cada vez que iban a acosar a la embajada de Cuba, estaba el grupo de Milley, estaba la juventud radical, estaba el PRO, y los gusanos cubanos, más algunos colombianos y venezolanos que se sumaban a esas acciones. Nosotros qué le antepusimos, la militancia, el campo popular, los amigos de Cuba, la juventud comunista, el MTL, la Liga, la CTA, una movilización importante que muestra que la disputa no es solamente en las redes con las mentiras y las falsas noticias, sino que nosotros somos militantes que defendemos esa causa, no por fanáticos, lo defendemos porque concebimos el socialismo como una instancia superadora de las formas capitalistas de relación entre los pueblos y las personas. Por eso defendemos el socialismo y por eso enfrentamos a Estados Unidos, a la Unión Europea y a las derechas, cuando atacan a los procesos populares, como es este caso, la Revolución Cubana. Ha sido clarísimo Champa, Norberto Champa Gagliotti, coordinador de la Red Continental y Latinoamericana de Solidaridad con Cuba. Muchísimas gracias por este nuevo contacto. Un dato importante, si me permite. Sí, cómo no. Hemos vuelto a la presencialidad y entre octubre, noviembre y los primeros días de diciembre se van a realizar en toda América Latina y el Caribe 14 encuentros de solidaridad con Cuba, entre ellos el que se va a hacer en Argentina, en Buenos Aires, el próximo 20 de noviembre, pero también 16, 17, 18 y 19 se hace en Caracas, en Venezuela, el 26 se hace en Chile, también se va a hacer en Perú, se hizo en Paraguay, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Colombia, también ahora el 9, 10 y 11 de noviembre, se hace en Jamaica en la primera semana de diciembre y en República Dominicana en la segunda semana de diciembre. El movimiento de solidaridad con Cuba en toda América Latina y el Caribe está organizado, está articulado y respondemos a las acciones de provocación y a las mentiras mediáticas que saca el imperio con militancia organizada. Eso es lo que estamos haciendo desde la red continental latinoamericana y caribeña de solidaridad con Cuba y las causas justas. El próximo 30 hacemos una gran actividad continental apoyando al pueblo boricua en su reclamo de independencia de Puerto Rico. El 30 es un nuevo aniversario del grito de Hayuya, que protagonizó entre ellos a Rizu Campos. Y bueno, esas son las actividades fundamentales que desarrollamos y vamos a seguir fortaleciéndolo con cada encuentro. Seguramente te seguiremos consultando y tratando de reflexionar con vos y aportando estos datos que nos dabas del bloqueo porque son realmente muy necesarios hacerlos comunes, que la gente lo sepa y que pueda sumar fuerza para el movimiento de solidaridad con Cuba, que siempre es necesario. Así que, Champa, un abrazo enorme y seguimos en contacto. Gracias, un fuerte abrazo para ustedes. Entrevistas Vamos a vencer Si yo llamo Cuadrilla Congo, con su maña vamos a vencer 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 Si yo llamo Cuadrilla Congo, con su maña vamos a vencer Yo llamo Mamá Gelina Yo llamo Tata José Yo llamo Los Negros Congo, caramba palo vamos a vencer Vamos a vencer Vamos a vencer Vamos a vencer Vamos a vencer